hola qué tal vamos a hacer una bolsita así de estas de legal o de papel a partir de un sobre el sobre puede ser de estos de los típicos de siempre de cualquiera depende del tamaño del sobre para el tamaño y de los dobleces que hagamos ¿vale? entonces vamos a usar un sobre entonces lo primero que vamos a hacer es pegar esto si es del pegamento que se chupa yo no os lo recomiendo porque muchas veces se despega si es de este pues lo que haces es el brazo y si veis que no es muy fuerte pues lo dejáis entonces para pegarlo podéis usar Glossier pegamento en barra si queréis que yo no os lo recomiendo o cinta doble cara entonces lo primero que vamos a hacer es pegarlo ¿vale? y para esto para los bolsillos estos lo pegáis ¿vale? ya lo tenéis bien pegado entonces esto mirad un de esto que estaba por aquí en dos veces he decidido quitarlo ahora he usado un corrector de milán líquido vale entonces ahora yo voy a usar la cizalla pero vosotros podéis usar según que herramientas cúter, tijera, regla os va a dar falta entonces vais a cortar vais a cortar un grande que vosotros queráis de uno de los lados ¿vale? cualquiera vale lo cortáis vale entonces ya que lo tenéis cambiais la herramienta se expresa cualquier cosa es para esto es sólo para marcar dobleces ¿eh? ¿veis? esto es para cortar ¿veis? y esto es sólo para marcarla ¿eh? entonces de aquí, de estos dos lados de este y de este voy a marcar lo que vosotros queráis uno y medio, dos, lo que vosotros queráis y voy a marcar dos centímetros marcáis de este lado y de este y entonces del lado que no está cortado el que no o sea este vais a poner lo que vosotros queráis pero por ejemplo yo aquí he puesto dos pues tiene que ser más grande tres, cuatro o algo así no lo puedes hacer del mismo yo he puesto tres entonces lo que vais a hacer es coger la cosa para marcar ¿vale? y 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 Bueno, preparad que lo marcáis y luego lo dobláis de otro lado, o sea, para adelante preparad que lo marcáis. Y... ... 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